¿Está bien de audio? ¿De volumen? Ajá Va Sé que te sorprende verme aquí parar Sé que fue muy claro que no iba a volver Pero estoy cansado de estar asustado Solo con pensar en lo de que ver Y mírame un momento, tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorado Que si aún me amas quiero regresar Este tiempo solo me ayuda a pensar Que no importa lo que se estrellan Si me has equivocado Que he estado tan ciego Que no te he escuchado Pero que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y un mil Que quiero inventar No sé, no te he perdido Que tantos momentos que quiero sonar Oh, 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 oh Ze que dije cosas porque estaba hirio Y que haberme ido no fue lo mejor Puedes ser muy cruel cuando estás confundido Cuando pase de un golpe de valor Hoy sé que vivir contigo es lo mejor Es lo mejor Y no importa lo que hiciste yo, si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Que perdono y olvido Que quiero intentar, no sé, no te perdí Y aunque hay tantos momentos que quiero salvar No te quiero, recorra de orando No nos puedes llamar, no gustando Y mírame, te lo repetiré Y no importa lo que hiciste yo, si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Que perdono y olvido Que quiero intentar, no sé, no te perdí Que no entiendo mi vida sin ti Que no entiendo mi vida sin ti Oh 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 Gracias.